Esta es una bola de contact y es como para hacer ilusiones, contact es por el contacto, que pasa por todo el cuerpo, es para hacer equilibrios y tiene mucho de ilusiones. Soy aspirante a malabarista hace como cinco años y hace como cuatro años empecé a hacer arte callejero, arte urbano, que soy malabarista de semáforos. Y prácticamente en la calle, digamos, así, con locas, locas y malabaristas, entonces que una va de camino, entonces los ha encontrado y ve que mira este truco, no sé qué, o que ya estás platicando eso, entonces te puedo enseñar esto, o así, o viendo videos también. Prácticamente de verla a ella, de hacerlo, y poco a poco me iba llenando y empecé a practicar y llegó el momento en que decidí hacer mi primer semáforo, que justamente fue en este semáforo y aquí estamos. No venimos todos los días, pero por lo menos unas dos veces a la semana pasamos por acá un ratito y nos vamos y así. Y mi vida aquí en el semáforo, pues, ya hay como la de todos, ¿verdad? Iniciarla y trabajar duro todos los días. Y bueno, traemos comida y así, a veces llevamos como doble ropa, por aquello la lluvia o en la noche, digamos, como para montar nosotros de entrada, así que yo, porque hacemos shows de fuego también. Es una satisfacción, digamos, cuando uno está haciendo shows ahí en semáforo y la gente sonríe, la gente, no sé, colabora. Creo que eso le inspira a uno, digamos. Hay de todo, malos tratos, buenos tratos y prácticamente es como eso. Ha conllevado mucho sacrificio gracias a los estereotipos sociales que hay, de personas que nos ven como si fuéramos vagabundos, que gracias a otras personas es que tenemos este concepto, pero la gente como que se basa mucho en estereotipar y en generalizar, en llegar y tener un concepto de alguien sin antes conocerlo, así que es como el privilegio hacerlo. Entonces, sí, es como un llamado en realidad para que las personas simplemente generen conciencia de lo que hacemos es arte y que no estamos aquí solo para llegar y querer su dinero. O sea, claramente este es nuestro trabajo y de aquí como, de aquí llego y me pago mis estudios, de aquí llego y hago muchas cosas. Personas con motos, gente en carros que quieren echar el carro encima y no quieren ni siquiera respetar la señal del semáforo en rojo, son todas esas cosas, pero ni la mayor parte de la gente, sí, por lo menos disfruta un poco, digamos, entonces eso a uno lo llena también. Estar aquí en el faro y que venga, digamos, un carro así, pum, y que frene y pum, y que parezca que ya se lo va a llevar a uno y uno, wow. Y bueno, ese día fue como que, yo ya como ya había terminado el show, estaba cruzando la pista y ya en el último cariño desapareció la moto y ¡tap! Nosotros estamos aquí para llegar y brindar un pequeño espacio así para salirnos de la rutina diaria de ese ajetreo todos los días, de ver algo distinto en las calles. Como que, no sé, la ven y dicen muy bonito, no sé cuánto, y qué bien, que sigue así, y cosas así, o cuando se asombra y también siente que es algo diferente, o una simple sonrisa o algo. Sí, de ahí. Se siente tuanes cuando uno, por ejemplo, hace su acto y sale, y aunque no te den dinero, pues la chiquita está, wow, qué lindo, la gente te dice muy bien, ya, hay veces hay una propina, nosotros decimos la propina moral, que es cuando te felicitan, te alientan a seguir con tu trabajo, ¿ves? Eso vale más que cualquier moneda. Y eso pasa. Es muy lógico en realidad, es como, es vivir el día a día, en realidad, digamos, como, sabes que cada momento es como una experiencia, no sé, que te topas a alguien que no te conoce y te sonríe porque le gustó lo que, sí, le mostraste, así, y no sé, también a veces tomar los gestos, que no sé, eso a veces es desmotivante, entonces entre los dos nos motivamos, como, no importa, sigamos, que eso es lo que nos gusta, que el arte, que lo me quede, y así, diferentes cosas, entonces, es como lo que nos da de seguir, y no sé, lo he hecho también de estar juntos, y abrazo. Ver la sonrisa de un niño cada vez que llego y hago un truco, ver una persona contenta porque quizás le gustó lo que hice y que disfrutó de mi trabajo, entonces, estos años que no solo han sido solo trabajos, sino también prácticas, es de compartirlo con demás personas y que ellos vean lo que realmente he hecho, entonces es bonito. Yo creo que sí nos falta un lugar porque, sí, tal vez lo que nos pasa a nosotros es que estamos poco organizados, y esto es porque no tenemos un apoyo, no tenemos un lugar donde entrenar, digamos, este, realmente nos ven como vagos, entonces, digamos, si vamos a pedir un espacio, qué sé yo, en un gimnasio para hacer nuestras actividades, se nos quedan viendo y una vez dicen, ah, no, estos más, son los de la calle, qué feo y qué onda, entonces, sí es muy importante tener un espacio como para uno entrenar, para poderse desenvolver, para hacerlo más profesional y limpiar, digamos, un poquito nuestra estética y todo esto que dicen, ¿verdad? Nosotros.